San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene, de diferentes caritas, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Ya se va este caminante, sin rumbo y sin dirección, no se mire donde venga, ni se va a morir del sol. Mato solito del mundo, ay que desgraciado soy. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.